Los políticos en un minuto. Decir que los agremiados al sindicato ferrocarrilero están enojados e indignados ante el monto de las becas de estudio que su líder moral, Víctor Flores, otorga a los hijos de los trabajadores del riel sería quedarnos cortos, pues hablamos de cantidades mensuales de 100 pesos para los que cursan primaria, 200 para los de secundaria y 300 para los de preparatoria. Una auténtica burla. Seguramente en las oficinas de Miguel Meri alguien salió regañado por no ponerse trucha y no haber aplicado la seguridad de dos pasos que recomienda WhatsApp, lo que facilitó el hackeo de la línea de atención del Poder Judicial, motivando a que éste emitiera una alerta para deslindarse del mal uso que gente ajena a esa institución pudiera darle. Aunque el gobernador de Coahuila ha sido muy cauteloso para revelar si tiene o no aspiraciones políticas más allá de su actual encargo, en el evento que encabezó ayer en el multideportivo El Sarape de Saltillo, las asistentes al anuncio de las mejoras que se hicieron a la tarjeta de beneficios La Mera Mera le corearon en varias ocasiones Riquelme para presidente, ante lo cual el mandatario estatal escuchó, sonrió y aclaró que él sigue con los pies en la tierra.